nadie por aquí nadie por allá qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco bien señores hoy se ha llegado el día en que vamos a hacer concreto estampado y pues miren les quiero mostrar algo muy interesante el día de ahora pues a los muchachos los voy a tener estrenando camisetas cascos y guantes patrocinado por bombi tuber chalateco así que para ver lo que vamos a hacer los invito a que se queden acá hasta el final del vídeo y al mismo tiempo que se suscriban si aún no lo han hecho miren por de pronto traigo aquí más camisetas de las mismas que yo ando y traigo los guantes y los cascos ahí les voy a estar mostrando cómo son los cascos que vamos a estar utilizando hoy por supuesto pues llevo la mamasota aquí ven y pues vamos a tratar la manera bueno hoy vamos a dejar a la mamasota está aquí descansando nos vamos a llevar al volvasor aquí tenemos a volvasor este es el que nos vamos a llevar vámonos bueno entonces ya estamos aquí en el lugar de trabajo recordarán ustedes que estuvimos aquí haciendo todas las fundaciones y ahora pues vamos a hacer el resto miren aquí ya viene llegando lo que es el primer troque de cemento con el cual vamos a estar empezando el día la maquinaria pues es la misma la que vamos a estar utilizando y en esta ocasión pues viene dieguito viene dieguito que es el que se va a estar encargando de la maquinaria y vamos a estar tirando ahora puro puro concreto de 2 500 de media así que muchachos de esta manera es como le vamos a dar inicio a lo que va a ser la tirada de cemento en estos lugares sólo para una muestra de cómo se encuentra actualmente la plataforma todavía se logran ver las varillas en algunas áreas y pues allá del otro lado de igual manera se mira todo bien así es como se mira muchachos así que pues en este momento ya una vez listos preparados vamos a empezar a darle con todo bueno muchachos hey vamos a estar listos ya así que ahorita vamos a empezar a prepararnos bien ya los traigo ahí con lentes con camisa y ahora miren con su casco respectivo que vale 1hp luís ahorita vamos a aportar 1hp yo 7 esto es activa 6 así que voy a poner un nuevo también a estrenar muchachos se perece a ver por puro ingeniero papá música maestro ahora sí de quito estamos listos vamos bueno hipote de aquí yo creo que unas tres horitas nos vamos a calcular para regar todo el cemento de aquí hasta allá ok vaya vamos a tirar primero un corte de unos dos pies alrededor para luego ya una vez vamos a utilizar las maderas de 2x4 los que estamos anchos para pasarle de lado a lado y y así ocupar el mismo nivel que vamos a estar haciendo para para toda la plataforma de que anda todo el grupo miren así que lo llevamos con el lleguito bueno pues ya una vez que se fue el primer camión y apenas logramos hacer todo lo que es el contorno de lo que es la primera plataforma pues nada más vamos a ir ya pasando aquí con el cigarrito vamos a ir pasando la madera de lado a lado y esto es lo que tenemos que tratar la manera nosotros de dejar que quede completamente parejito a la hora de pasar el fresno que se enfarece de una vez vamos muchachos miren así es como va quedando lo que es el primer slab que hemos hecho ya se le pasó el fresno de madera ya con este se va emparejando bastante bien ya se mira una sola plataforma pues si va ya se va a notar que esas van a ser las habitaciones los baños y todas esas cosas mientras tanto aquí ya viene dieguito poniendo la otra parte del segundo slab que tenemos justamente con a la par del otro topelo ya llegó el chanop también y pues ya va quedando ya lo emparejamos todo hasta aquel lado ahora ya solamente falta comenzar a hacer la forma a todo alrededor a este también es justamente lo que vamos haciendo ahorita ahí y Vamos a hacer famoso cigarrito Se acabó 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 bien equipado bien muchachos miren no le grabé más de lo que ya habíamos estado haciendo pero el espacio este el más pequeñito ya le pusimos el concreto también aquellos dos los más grandes ya se los pusimos también solamente van ahí los compañeros finishando para que quede listo para estampar ahorita llegó se equivocó de tienda lo mandaron por otro lado bueno muchachos entonces así es como vamos ya lo que mostré ya cuando tengamos todo lo que esta parte lista 100% seguro que eso no lo vamos a alcanzar a estampar sólo a quedar listo bueno señores ya quedó ya dejamos todo lo que es el slab de cemento ya quedó todo completamente al final se fueron cinco camiones prácticamente se fue casi todos nomás sobró como una yarda de las 50 pero ya casi quedó completamente ahora nada más lo que vamos a hacer bien lo siguiente ya le dimos fuego que la cocinita y vamos a esperar hacer unos pasitos de carne aquí ya va calentando 200 grados tenemos por aquí unos choricitos unas costinitas de res después de esta gran masacrada pues nos vamos a alimentar un poco miren aquí tenemos red bull monster soda con la churisos no como no 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 lo bueno es que ya pusimos aquí las pechunitas de chorizo pero se hable como no es que todo eso ¿que te va? bueno lo que te va? pero es que te va para y tu tu lo ? tu sea tu la tu 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 ya le puede echar ya le puede echar en gran solazo y con este sol mira Pepe cebollín, chorizo y guacamole agarren hay más metan tortillas esto ya no tiene huevo bien, tapalo para que se termine de cocinar te estás alimentando va que le gustó el chorizo para bajar la fuerza mira, un monster va que le gustó el chorizo tapadareño ya va con pendejada quitamos con todo entonces ya paramos los ogros ahí está el guacamole, está bueno fíjate un chorizo tapadareño, está bueno que le gustó el chorizo ya lo sé, ya lo sé la boca que le gustó el chorizo Gracias.